Buenas tardes. Se le concede el uso de la voz al ciudadano José Antonio Barón Aguilar para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Muy bien, buenas tardes, señoras diputadas, señores diputados. Antes que nada, quiero manifestar el agradecimiento por estar aquí escuchando la exposición de motivos por los cuales pretendo dar a conocer la idoneidad del cargo. Para ello, me permito manifestarse ciertas consideraciones entre las cuales se encuentran las siguientes. Nuestro país y el Estado en general han estado sufriendo cambios en aspectos sociales, políticos y sobre todo normativos. Ejemplo de ello es que semanas anteriores esta soberanía designó al Pleno de la Magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, siendo electas cinco magistradas. Dichos cambios conllevan, a su vez, un cambio en la estructura, criterios y forma de trabajar en el propio tribunal. Es por ello que el órgano interno de control no debe ser ajeno a estos cambios. Debe de pasar de ser un ente inquisitivo sancionador a un ente con aspectos preventivos y colaborativos. Es por ello que en caso de ser electo por ustedes, mi proyecto de trabajo va a ser un trabajo cercano a la ciudadanía, de colaboración con las magistradas y con el personal del propio tribunal de justicia administrativa, para lo cual se pretende aplicar aspectos generales para efecto de lograr estas funciones. Considero que tengo la experiencia y la preparación para dicho cargo. He sido titular del órgano interno de control del Tribunal Electoral de Quintana Roo en años anteriores. Y por lo tanto, no es ajena la función de la vigilancia del gasto público, responsabilidades administrativas y todo lo que conlleva en los aspectos de gasto público. Por eso también me permito manifestar a ustedes que el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción debe ser plenamente distinguido por su cercanía a la ciudadanía. Como abogado, conozco la problemática de lo que adolece el Tribunal de Justicia, cuáles son los aspectos en los cuales los servidores públicos han adolecido o han faltado en su responsabilidad hacia la ciudadanía y hacia los litigantes. Por lo cual, estoy consciente de cuáles son las labores que hay que resolver o implicar para llegar a un buen término y dar un buen servicio a la ciudadanía. Es cuanto. Gracias. ¿Alguna diputada o diputados desea hacer uso de la voz? Ok, gracias. Licenciado, pues bienvenido. Gracias. Me gustaría hacerle una pregunta y que me dio su opinión. ¿Qué proceso o acciones se aplicaría si detecta un hecho de corrupción al momento que usted sea designado y tome posesión? Sin duda hay que iniciar una investigación, hay que llevar un procedimiento administrativo y lógicamente hay que cumplir con las funciones constitucionales del debido proceso. Muchas ocasiones hemos visto que algunas contralorías, órganos internos de control, inician los procesos de investigación, pero por apresurarse o por sancionar sin cuidar del debido proceso, estos procedimientos pues lógicamente no llegan a buen recaudo y el infractor pues lógicamente sale inmune de las acciones. Es por ello que también debemos tener una cercanía con la propia ciudadanía, con los abogados que postulan ante el Tribunal de Justicia Administrativa para conocer cuáles son las problemáticas a que ellos se enfrentan ante los funcionarios del Tribunal. Gracias. Pues no habiendo más intervenciones, agradecemos su participación licenciado José. Muchas gracias.